¡Gracias! 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 esta competición que está ligada a la historia de nuestro club, son inseparables y cuando suena el himno nos emocionamos todos, jugadores, hinchas, entrenadores, así que es fantástico volver a esta competición y yo llevo mi tercer partido aquí en este rol con lo cual qué bueno que me estoy muy contento de que me toque y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!